¡Buenas! ¿Cómo andan? ¿Cómo voy muy bien? Mi nombre es Maite, para los que no me conocen, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy es mi cumpleaños, odio cumplir años, creo que lo saben porque lo manifiesto bastante por mis redes sociales. Y si querés saber la razón por la cual no me gusta cumplir años, justamente hace un ratito hice un video para TikTok donde explico las dos razones por las cuales no me gusta cumplir, así que te voy a dejar el link acá abajo para que lo vayas a chusmear. Si no tenés cuenta de TikTok, igualmente creo que accediendo al link lo podés ver como una versión web como para que te enteres si querés saber de chusmas por qué no me gusta cumplir años. Pero bueno, básicamente igual hay que aceptarlo, no queda otra y si se puede, ¿por qué no festejarle? Así que el día de hoy me van a estar acompañando en mi festejo de cumpleaños y que justamente lo que elegí hacer no es una celebración como fiesta como tal porque la realidad es que primero me aburre, me embola hacer una fiesta, una reunión familiar o solamente para festejar mi cumpleaños. Segundo, somos muy poquititos en mi familia y tampoco tengo tantas amistades por ende seríamos un grupito súper chiquitito y me embola el triple, o sea los quiero a todos pero como que me embola. La realidad es que tengo a Aru que es mi mejor amiga en Córdoba y solo tengo una amiga acá en Buenos Aires que pueda venir. Tengo otras amistades también pero no son tan allegadas como para invitarlas a una reunión tan íntima o sea, sí haría una fiesta mucho más grande y mucho más genérica obviamente pero no sé si me explico, creo que a todos nos pasa que tenemos amigos que son como que pueden venir a reuniones más íntimas y amigos que quizás son amigos pero no tanto, no sé cómo explicarlo pero estoy segura que me entendí. Así que lo que quería hacer hoy era algo un poco dinámico que justamente nos haga mover y entretener a todos. La primera opción que te sale como para festejar acá en Argentina y que justamente sea dinámico para hacer actividades, para pasarla bien es el Parque de la Costa, pero al Parque de la Costa primero estamos en invierno y segundo, el Parque de la Costa está deprimente van pasando los años y cae a pique, te pegas un corchazo si vas al Parque de la Costa o por lo menos así lo pienso, así que opción totalmente cancelada. Después otra actividad para hacer que me parecía copada era ir a Rush que es justamente este parque de camas elásticas pero ya fui hace un par de años y como que quería hacer algo que no haya hecho y terminé encontrando este lugar que se llama Aeroparque que es justamente para hacer todas actividades de alto riesgo, de escalar, alpinismo creo que se dice no sé exactamente cuáles son los nombres de estas actividades pero bueno básicamente es todo artificial y sobre todo con un montón de seguridad, tenés arnés, tenés casco, tenés rodilleras y bueno sobre todo a gente que está cuidando e instructores para que sepas lo que tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer. La entrada es por dos horas para hacer justamente y todo eso yo creo que va a alcanzar y sobrar porque el estado físico de todos los que vamos está bastante para atrás pero bueno me entusiasma la idea de justamente hacer algo más dinámico y por la noche venimos todos para cenar, elegí comer hamburguesas el día de hoy raro que no haya querido pasta o pizza pero no, se me antojó comer hamburguesas y después vamos a estar cortando mi torta, la que vieron que hice en el video pasado que vamos a ver cómo quedó. Lo que sí ahora estaba con la duda de qué peinado hacerme tenía ganas de hacerme las dos trenzas boxeadoras con unas trencitas acá que esta es la foto de referencia que encontré en Pinterest pero el tema es que yo suele hacerme eso, quizás, o sea, lo puedo hacer, me doy maña pero no me va a quedar prolijo, o sea, lo sé de antemano y si bien ahora con la amiga que me junta es Ori, que peina como los dioses no le quiero pedir que en el auto me vaya peinando a la pobre porque literalmente la pasamos a buscar y vamos directamente para Aeropark así que creo que directamente me voy a hacer el rodete que tenía recién pero un poco más prolijo, me voy a poner bastante gel y ya está porque además si me tengo que poner el casco y eso hacerme algo que sea un poco más alto, me lo voy a tener que sacar o me va a terminar molestando así que básicamente, ahora voy a ver cómo me emprorijo el pelo después el look es bastante fashion y cero deportivo para donde vamos pero bueno, me puse la calza que les mostré en el haul de Avellaneda en el último que subí, que es tipo de lanilla después tengo una remedita de algodón de manga larga y este chalequito acá estoy con mi compañera estamos yendo a Aeropark así que vamos a ver con qué nos encontramos vamos a escalar llegamos bueno, este es el lugar en cuestión no sé si me van a escuchar pero es un mundo de niños y dos o tres adultos nada más parece fácil pero les juro que es re difícil y la gente me va a escuchar y la gente ¡Solimos! ¡Solimos! Está hermosa la noche, no hace nada de frío Debo decir Que es más fácil de lo que O sea, más difícil de lo que se ve Yo subí a 2-3 juegos como mucho Yo se subía a todos Pasé con todos No me importó nada Hasta mi mamá se subía a más juegos que yo O sea, ese nivel Pero bueno Nada, fue entretenido ¿No? Sí Bueno, ya estamos de vuelta en casa Y como les dije hoy, lo que decidí hacer de comer son hamburguesas Así que Estoy cocinando acá las papas ¡Ay! Me quemé Acá en el horno Están las hamburguesas Y por acá tenemos Aritos de cebolla Que ahora después de las papas las voy a poner Y bueno, eso básicamente Y después mi torta me está esperando en la helada Chau! 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 Chau!